para poner tu whatsapp en la parte de aquí del perfil personal de facebook es muy simple primero tenemos que crear nuestro enlace recuerda que cuando lo creamos el enlace de whatsapp es muy largo yo te recomiendo que lo acortes una vez que tengas tu enlace te diriges a bit.ly ok creas un enlace pegas ese enlace de whatsapp y lo vas a modificar aquí le puedes escribir whatsapp ok y le das clic a guardar obviamente la palabra whatsapp ya está tomada entonces le puedes agregar otras palabras por ejemplo aquí mi whatsapp vamos a ver si no está tomado ya está tomado vamos a poner emma whatsapp y le doy clic en guardar ok ese ya está creado le voy a dar clic en copiar y nos vamos a dirigir a nuestro perfil ok vamos a editar y de la manera en que lo vamos a agregar es como si fuese un sitio web ok porque aquí en la parte de enlaces sociales solamente funciona para las redes sociales entonces aquí le damos clic a editar y aquí abajo nos da la opción de agregar otro sitio web le damos clic y pegamos nuestro enlace acortado de bit.ly y le damos clic a guardar cambios ok una vez que los guardemos vamos a regresar a nuestro perfil a verificar que esté funcionando ese enlace y como puedes ver ya está aquí y aquí dice emma whatsapp la la razón por la que te digo que utilices bit.ly es porque es muy cortito si utilizas otros va a ser muy muy largo ok y y se va a ver muy fácil entonces con bit.ly queda cortito un tamaño muy bueno y bueno le vamos a dar clic y vamos a ver si está funcionando y como puedes ver aquí ya me abrió y funciona perfectamente de esta manera es que lo puedes hacer ok recuerda los pasos es crear tu enlace de whatsapp en un blog de notas una vez que esté creado y personalizado lo copias te diriges a bit.ly creas el enlace y aquí lo customizas le agregas algo para que no salgan esas letras que no sé la gente no va a entender de qué es entonces tienes que hacer un tipo llamado a la acción ok personalizarlo un poquito más le das clic en salvar lo copias y te diriges a tu perfil y lo agregas como un sitio web para que funcione el enlace ok aquí agregar otro sitio web guardar cambios y listo eso es todo de esa manera vas a tener aquí tu whatsapp en el perfil ok espero que se te ayuda este tutorial para que no se te diga